La maquinaria que aún no ha podido empezar a excavar la galería vertical paralela al pozo en el que se busca a Yulen. La dureza del terreno impide que arranque esa operación. Los trabajos no van a parar en toda la noche. La máquina que están viendo ha llegado desde Madrid, donde estaba siendo utilizada en las obras de la carretera M40. Ha sido necesaria dividirla en dos partes y hacer una carretera de tierra especialmente ancha para que pudiera subir hasta el monte. Desde el aire se aprecia la magnitud de la obra en la que hay hasta 12 máquinas trabajando simultáneamente. Hoy hemos vuelto a ver a los padres de Yulen, que desde domingo no se separan de la boca del pozo. Esta mañana han bajado al pueblo para reunirse con el alcalde y después han vuelto a la finca para seguir los trabajos de excavación.